Olga Moreno y Antonio David Flores parece que se van a volver a verse las caras en unas fiestas navideñas que desde luego van a ser diferentes a las que habían vivido por ejemplo el año pasado. Es el cumpleaños de la hija que tienen en común Lola este 26 de diciembre y a pesar de que los dos han rehecho su vida sentimental, Olga Moreno y Antonio David Flores, siguen manteniendo una buena relación aunque las circunstancias no han sido fáciles. No dudan en demostrar la buena sintonía que existe entre los dos y además el 26 de diciembre pues tienen una razón para estar más unidos que nunca que es el cumpleaños de la hija que tienen en común Lola. Olga pues mantiene una relación pues como ya sabemos con su representante Agustín Etienne y no han dudado en demostrar lo ilusionados que están. Una gran noticia para ella es tras su mediática separación de Antonio David Flores, él es colaborador como ya sabemos de televisión, mientras tanto ha comenzado pues una nueva etapa junto también a la periodista Marta Riesco con la que se ha visto pues unas navidades yendo a visitar a Papa Noel y vaya que se lo están pasando bien y bueno cada cual con su vida no. Yo no voy a criticar ni lo que hacen ni lo que deshacen. Si Olga Moreno es feliz pues con su representante y Antonio David es feliz con su amiga Marta Riesco pues bueno mira todos felices ¿no? Lo único que hay que mirar es por sobre todo porque Rocío Flores también ya ya está al margen, tiene su novio y tiene su vida aparte, pero hay dos personas que son las que necesitan el cariño y el amor del padre y de la madre, es David Flores que es hijo de Antonio David y Lola que es hija de ambos y esto es pues una por pequeña y el otro por sus circunstancias y que toda conoce a quien más cariño le ha tenido hasta ahora ha sido también a Olga y pienso pues que espero porque últimamente no se sabe nada de que Olga pues siga estando al lado de este niño ¿no? Porque no se encuentre solo y sin nada porque quieras o no pues su padre también está viviendo ahora una ilusión con Marta Riesco y parece que como que tienen un poquito con la cosa de que si un día está allí y que si el otro está al otro lado parece que como que se quedan un poquito en el aire siempre son los hijos ¿no? Pero hay que tener mucho mucho tacto con esto y mucho que los hijos es primero ante todo y eso hay que tenerlo muy claro. Rocío Flores ha sido la primera en felicitar pues a través de las redes sociales a su pequeña hermana. Ha demostrado en más de una ocasión que es una persona muy familiar y que sus hermanos son su principal pilar. En el caso de Lola Rocío la ha visto crecer y ha convivido pues buena parte de su vida con ella. De ahí el significado del mensaje que ha compartido públicamente. A pesar de que la relación entre Olga y Rocío Flores parece que no está pasando por su mejor momento ella ha querido dejar claro que el vínculo con su hermana es para toda la vida. Lola cumple un número redondo que son 10 años y Rocío ha compartido una serie de vídeos y fotografías sobre algunos de los momentos pues que han vivido juntas sobre todo durante estos últimos meses que han sido muy complicados para la joven. En esta fecha tan especial para la familia como es el cumpleaños de la pequeña pues todos los flores se reunirán para compartir un momento tan importante y feliz como su cumpleaños. Un evento familiar pues que será una excusa perfecta para que todos vuelvan a ver y así continuar pues con la relación cordial que han mantenido siempre. Casualmente la última vez que se vieron Antonio David Flores y Olga Moreno públicamente juntos fue durante la celebración del cumpleaños de Antonio David y en esta ocasión Marta Riesco y su novio no estarán solos en la fiesta con la pequeña si pasarán con ella la fiesta de reyes. Pues la fiesta de Lola contará con la todavía pues mujer de Antonio David y de toda la familia. Yo he creído entender que Antonio David y Olga Moreno pues se reunirían este día junto con la pequeña Lola y los dos hijos de él también Rocío Flores. David Flores pues que se reunirían juntos para celebrar este día. En fin ya veremos y a ver qué es lo que pasa yo creo que sí porque la pequeña Lola se lo se lo ha ganado se lo merece y tendría que ser así ¿no? Tener a sus padres y a su familia en este día pues los principales todos juntos. ¿Qué os parece? Comentar, dar muchos me gustas y suscribiros al canal. Nos vemos pronto.